Música No, lo que pasa es que tienes que tener muy claro, no puedo coincidir contigo en la globalidad, así que tienes un pie en la final, es la verdad, la verdad es que estás en ventaja, es otra de las verdades, pero te quedan 90 minutos y sabes que el adversario a lo mejor puede arriesgar todo, puede, y nosotros queremos que es lo que va a hacer porque no tiene nada que perder. Entonces tú tienes que entender que este será un partido de 90 minutos donde tú también vas a querer salir a ganar. Cuando ibas allá y me decían que tenías que anotar un gol de visita, yo te diría que era el reductor, entonces lo que querías era salir a ganar allá y saliendo a ganar allá seguro que tenías que hacer gol. Entonces lo mismo pasa acá, tienes que salir con esa intención de querer ganar el partido porque se lo haces, seguro que estarás en la final, seguro que haces gol y seguro que estarás mejor que tu rival y es lo que quieres para mañana. No salir a la cancha con la idea que tienes la ventaja, pero sí que tienes que ampliarla, ese es el punto más importante. Tu propio has dado la respuesta, eso es adelantarse. Primero nosotros tenemos que hacer el nuestro y si me haces esa pregunta después de nosotros ya estarmos clasificados, a lo mejor le pensaré, te pensaré dos veces para darla, pero primero lo nuestro y después sinceramente nos dará igual. Queremos estar en la final, queremos ganarla, pero un paso de cada vez. ¿Qué tan importancia es para hacer lo que tienes, llegar a una primera futbol, una primera final? No, para mí individualmente no tiene esa importancia porque lo que logras en el fútbol no lo logras individualmente, lo logras colectivamente. Entonces, es importante porque si tú crees en tu trabajo y trabajas para lograr trofeos que ganan en el fútbol y que ganan en una institución como es la de Santos Laguna, sales siempre para ganar y ganar es sumar para llegar a los trofeos. Entonces, seré uno más que está acá trabajando para añadir esa calidad, esa intensidad, esa motivación y ese creer para que el club, que la plantilla, que todos salgan ganando y claro, yo también saliré, pero nunca en lo que será en el fútbol. ¿Cómo te decía? No sé si se van a venir con todo. No sé si han escuchado las declaraciones de su entrenador, creo que dos días después del partido. Yo las escuché con mucha atención para saber a lo mejor cómo pueden venir aquí, pero yo creo que sí, que vienen con esa intención, pero por sus palabras también vienen a buscar un error porque es solo un gol de diferencia. Entonces, creo que lo que tienes que hacer bien es el tuyo, respetando al rival, sabiendo que ellos vienen con esa intención y tú estás preparado para ganar. Es lo más importante, salir para ganar. ¿Y has mirado algún partido donde Santos no ha ido con todo? No, lo que pasa es que siempre que Santos sale a jugar, sale con lo que nosotros entendemos antes del partido y ahí todos los ganamos, es salir con el mejor once, lo que tú entiendes ser el mejor para ese momento, para ese partido y eso seguro que va a ocurrir mañana también. Claro, claro que es favorito, Santos. Y por eso tienes que también salir a lo tuyo. Esa es una cosa que en un club de esa dimensión tienes que saber vivir y convivir, porque es no la presión, pero lo que resulta salir es como favorito. Y eso tienes que saber también manejar. ¿Pero hay posibilidad de que no hay tiempo? ¿Cómo? ¿Hay posibilidad de que no hay tiempo? ¿Es ahí? ¿No hay posibilidad de que no hay tiempo? No, 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 piense en eso, pero el equipo tiene que estar preparado para todo. Tiene que estar preparado para todo y el objetivo, el recto es llegar a la final para que solo después de que logres eso, puedas pensar en llegar y levantar el trofeo y seguir hasta Marruecos. ¿Hay posibilidad de los canales? No sé si se hayan entrenado por ahí. Es un punto que no, no sé. Estás preparado para todo, como te digo, pero no lo tienes en tu mente, pero estás preparado para todo. ¿Qué pasa con Marruecos? Marruecos ha tenido ahí un tema de una lesión en su muslo, en el gemelo, me creo, en el partido que ha hecho, el último partido contra Querétaro con los sub-20, ya está ahí recuperando, tal como Rentería, que hoy ya ha integrado el grupo y Marruecos sigue haciendo su tratamiento. Creo que más tarde o temprano estará de regreso con nosotros de nuevo, integrado con el grupo. ¿No va a ser la fecha de Marruecos para Marruecos? No me preocupo con eso. Creo que Marruecos tampoco está preocupado con eso. Lo que estamos preocupados es en recuperar el Guadalajara y punto. Tu cuestión, se trata de debute, deberías estar más preocupado porque no ha debutado Herbert, que no lo dejaron, y a lo mejor serían uno de los más jóvenes de siempre en el fútbol mexicano. Pero todo eso es del momento, es de lo suyo, y nosotros sabemos bien lo que se está pasando. No, no pasó nada en el balón. El balón no ha salido, no ha habido un tiempo muerto para que se pueda hacer el cambio. No, ya lo sabías, porque cuando analizas el rival te das cuenta que es un equipo que está disputando el mismo torneo, o el mismo campeonato que, por ejemplo, Houston, pero es un equipo distinto de Houston. El equipo de Houston es el equipo más físico, para que te des cuenta, tiene mucho menos, muy pocos extranjeros en la plantilla, y estos de inicio, no en lo que fue el partido pasado, pero en la mayoría de los anteriores, solo estaban tres o cuatro americanos, norteamericanos en lo que era la plantilla. Entonces, es un equipo experimentado. Claro que sí que tiene jugadores que tratan muy bien el balón, el hondureño, con sus urdes, muy buen jugador. Rosales también tiene muy buen trato de balón. Entonces, es un equipo que tiene una filosofía de juego distinta, y para la cual también tienes que estar preparada, y que ya conoces. ¿Cuál es tu potencial que te va a dar? No tiene, tiene, para mí, punto de vista, de la forma como miro el fútbol, es un equipo que es de un nivel superior, por ejemplo, que Houston. Y es muy fuerte, por ejemplo, el balón parado, que han creado muchas dificultades, y también te han colocado ahí algunas contras, a lo mejor no tienen su principal referencia, que es Eddie Johnson, creo que ya puede estar recuperado. Tampoco Martins, no sé si viene, si no. Pero no tenía esas dos referencias para salir a la contra, y entonces ahí es donde tienes que tener mucho más cuidado con lo que es el manejo del balón, para que no puedas regalar transiciones de esas al rival. Bueno, si me permiten solo hacer aquí un apelo para nuestra afición, que vean mañana, que llenen el estadio, que nos ayuden, tal como lo han hecho con Houston. Este es un partido, verdad, que tenías que remontar de Houston, pero este también es un partido donde nosotros queremos salir a ganar, para estar en la final, entonces necesitamos su apoyo. Y si pueden venir y participar también en lo que es la campaña del Guerretón, que tragan un peluche para poder ayudar también. Muchas gracias. Sí, ya traía el mío. Gracias.